La propuesta un poco es tratar de hacer actividades relacionadas con vivero, incorporar a los chicos que puedan hacer actividades que son cotidianas nuestras acá en esta área y un poco es una siembra de especies hortícolas, más precisamente zapallos, tres tipos de zapallos que van a sembrar y que ellos se puedan llevar a sus casas, el vasito en este caso, y poder cuidar y ver cómo evoluciona ese plantín que va a llegar en un momento a dar el fruto, que bueno, depende del tipo de zapallo, va a ser lo que obtenga. ¿Y cómo ven ustedes como integrantes del vivero este tipo de actividades? ¿Con el jardín, con los más chiquititos? Bueno, un poco nuevo, nosotros estamos un poco acostumbrados a trabajar con chicos, pero de una edad un poco mayor, 10, 15 años. La verdad, una experiencia nueva, linda, que nos gustó, y bueno, obviamente aprender ellos con nosotros y nosotros poder aprender con ellos, a ver cómo se trabaja, porque bueno, nos parece muy interesante incorporarlos a este área, que bueno, que está un poco a las afueras, pero bueno, los chicos pudieron llegar y llevar adelante esta actividad muy linda.